parece que la sesión pasada platicamos de la teoría de Terzaghi en esa teoría considera Terzaghi que el suelo es homogéneo que se va a presentar una cimentación en franja o una zapata corrida y pongamos que el ángulo que se provoca debajo de la cimentación es igual al ángulo de flexión interna Terzaghi para eso nos plantea una ecuación y es una ecuación muy sencilla cnc más qnq qnq más un medio de gamma bn gamma ojo habíamos comentado por ahí que los factores cnc, nq y n gamma son específicos de Terzaghi factores de Terzaghi ok resulta que más o menos Terzaghi formuló esta teoría por en términos generales 1940 y algo 240 y algo pero después algunos años después cambio mi plumoncito para que se vea la diferencia algunos años después Mejerof le hizo una corrección bueno más que corrección él hace otras consideraciones dice Mejerof yo te puedo dar una teoría una ecuación de capacidad de carga con incluso cargas inclinadas y donde toma en cuenta la geometría de la cimentación la geometría en planta a eso él le llamó bueno shape o forma también toma en cuenta la profundidad entonces este efecto de tener las cargas inclinadas la geometría y la profundidad además de que para él el ángulo alfa es igual a 45 más y medios y él también considera la línea que se genera por encima del nivel de desplante falla ampliada bueno pues todo eso determina que la ecuación de Mejerof sea un poquito más difícil capacidad de carga última es igual a la misma esencia CNC pero ahora lo multiplica por un factor de forma de ecuación factor de profundidad de ecuación factor de inclinación de ecuación y luego agregamos más QNQ hay quien diría bueno yo creo que está correcto colocar el Q efectivo ¿no? QNQ por factor de factor de forma Q factor de profundidad Q y factor de inclinación Q más un medio de gamma B N gamma factor de forma gamma factor de profundidad gamma y factor de inclinación gamma ahí está es una ecuación que con la misma esencia pero mucho más larga ahora y eso es importante que lo recordemos que NC NQ y N gamma para la teoría de Meyerhoff son distintos a los de Terzaghi hay unos para Meyerhoff y el NC de Meyerhoff no es el mismo que el NC de Terzaghi entonces este de acá no es el mismo que el de acá ¿por qué no es el mismo? bueno pues este porque vienen de geometrías distintas al fin y al cabo lo que intentan hacer esos factores es tratar de facilitarme la vida y probablemente alguien de ustedes diga híjole no me lo está facilitando me lo está haciendo más complicada pero lo que están intentando hacer esos factores es facilitarme la vida para analizar la superficie de falla que está debajo de la cimentación es decir esta falla que se produce por debajo dependiendo del ángulo alfa va a ser más profunda o más superficial y también del ángulo de fricción interna que va a provocar que esta línea se abra un poco más o se abra un poco menos bueno entonces resulta que para Terzaghi este ángulo vale un cierto valor mientras que para Meyerhoff vale otro evidentemente que vamos a tener geometrías distintas a la hora de analizar la posible línea de falla para Terzaghi tiene una geometría para Meyerhoff otra y pongamos el factor nc lo que intenta describirte es la longitud la longitud en la que va a estar actuando la ecuación si en uno de los casos la profundidad de falla es más pequeña pues evidentemente que va a tener otro valor dnc si en otro si para Meyerhoff es más larga pues va a tener un valor más largo ahora pongamos otro de los casos como podría ser la la el peso el peso de toda esta masa intentándose deslizar por lo menos la masa pasiva este peso de la masa pasiva pues evidentemente que va a cambiar si la la forma geométrica es más profunda o más superficial entonces también por eso el n gamma es distinto en ambos casos y el factor q atiende pongamos al peso que al peso otro colorcito el factor q nq aquí está nq atiende al peso que se desarrolla desde el nivel de desplante hasta el nivel de superficie aquí también hay otra consideración para terzaghi dice un poco de forma conservadora yo nada más considero que la línea de falla se desarrolla hasta el nivel de desplante hasta df hasta la profundidad de desplante sin embargo meyerof va un poquito más allá y dice no yo creo que llega hasta acá arriba oye según meyerof pero este pero si eso ya es terreno del vecino puede ser que el vecino llegue y la quite no no me importa yo la considero hasta arriba eh bueno ok eh más que no no importarle lo que pensaría meyerof es de que pues el vecino probablemente haga su excavación pero también va a dejar eh un mismo nivel de banqueta ¿no? eh ahora de todas formas si no se diera a eso pues hay unas modificaciones hay unos factores de modificación para considerar la presencia pongamos de un talud eh a ver si a ver si ahorita mismo o a ver si hoy mismo o si no en la siguiente sesión platicamos de cómo cómo se genera la línea de falla y que al verse cortada o interrumpida por la presencia de un talud pues hay que modificar esos factores ¿no? ahorita digamos estamos en la versión sencilla ¿no? la que la versión teórica la que en la teoría todo es bonito ¿no? este y como en la teoría todo es bonito pues simplemente podemos hacerle caso a estas ecuaciones y creer que que son suficientes ¿no? bueno ahora yo te decía que la teoría de meyerof tiene sus propios valores e incluye estos factores de forma y de profundidad los factores de forma y de profundidad yo honestamente no les recomiendo que ustedes se los aprendan de memoria y más bien yo les recomendaría que los checáramos en algún libro de cimentaciones o de ingeniería geotécnica para eso bueno pues el que usualmente recomendamos es el de la casa el del Braja del profesor Braja de la Universidad de Sacramento y me parece que por ahí del capítulo 14 o 15 vienen vienen teoría para calcular capacidad de carga mira la cimentación es poco profunda es el capítulo 16 primero nos dan esta idea de la geometría que se genera por debajo de la cimentación la planteó Terzaghi y después por aquí nos habla acerca de que fue necesario hacerle una modificación aquí voy aquí voy ahí está dice la ecuación original después se modificó a esta nueva la de Meyer tal vez aquí el autor Braja no le da el peso suficiente a Meyer tal vez en algún otro libro verías un título que diga capacidad de carga según la teoría de Meyer pero aquí más bien le llaman ecuación general de capacidad de carga o ecuación general de capacidad de carga última dice la resistencia a lo largo de la superficie de falla por encima del fondo de la cimentación ya lo considera Meyer la porción de anchura y la longitud de las cimentaciones rectangulares y la inclinación de la carga todo esto ya lo considera Meyer y bueno pues por eso se modifica la ecuación que es la misma que ya habíamos anotado hace algunos minutos ahora alguien se preguntará bueno y cuánto vale el F C E C F C D F C I bueno pues aquí mismo te presento una tablita donde nos dice cuánto vale cada uno de estos factores algo importante que me gustaría que veas es que en general todos estos factores incluyen a un 1 1 1 1 1 1 todos estos factores deberíamos de tener valores muy cercanos al 1 y básicamente lo que hace pongamos este primer factor el de arriba ese primer factor es de que te va a dar 1.05 1.1 vamos a pensar a lo mucho 1.2 pero no nos debemos de alejar tanto del 1 si nos alejamos mucho del 1 como que hay que pensar si estamos haciendo bien las cosas o no igual pongamos este que es un poco reductivo y va a ser 1.98 o 1.97 o 1.95 si nos alejamos del 1 hay que preocuparnos si te das cuenta los siguientes factores otra vez 1 1 1 1 1 por ahí aparecen muchos unos bueno y nos ponen algunas condiciones de si el ángulo de fricción es pequeño o si el ángulo de fricción es grande usualmente cuando el ángulo de fricción es pequeño no hay que afectar la capacidad de carga ahora eso de que nos dé factores de 1 básicamente lo que va a hacer es de que va a amplificar la resistencia y la va a amplificar un 5% o un 10% pero no esperemos que la lleve al triple o al cuádruple sino simplemente lo único que va a hacer es ah pues mira el factor que ya tenías lo vas a multiplicar por 1.05 me ayuda un 5% bueno voy a hacer esta pantalla un poquito más pequeñita para poder trabajarla con nuestro ejercicio me parece que la alcanzamos a ver y la alcanzamos a ver y este podemos desarrollar este ejercicio 1 vamos a llamarle aquí ejercicio A ejercicio B y ahora vamos a plantearlo con la teoría de Meyerhoff ahora con estos mismos valores les voy a dar una copia con estos mismos valores pues vamos a ver que gestos nos hace la teoría de Meyerhoff vamos a pegar por aquí ahí está ahora dice si ya tienes estos ángulos pues habría que investigar cuánto vale según la teoría de Meyerhoff los factores nc nq y n gamma para eso bueno pues son otros factores déjenme ver las tablitas miren la primera de las tablitas dice factores de capacidad de carga para la ecuación 16.6 la ecuación 16.6 vamos a ver mira ahí está esta es la 16.9 la tablita dice 16.6 16.7 y 16.8 ok significa a estos factores de nc nq y n gamma son para son para la teoría de Meyerhoff porque la tabla anterior me dice que es para Terzaghi la ecuación 16.5 y la ecuación de 16.5 ahí está la 16.5 la 16.4 y la 16.3 a ver voy a volver a hacerlo grande para que se vea 16.3 16.4 16.5 pues me presenta una tabla para 16.3 16.4 y 16.5 teoría de Terzaghi y luego para la otra teoría que no le da todo el crédito pero pues es para la teoría de Meyerhoff tenemos estos otros factores entonces de aquí de estos otros factores vamos a determinar el nc el nq y el n gamma para un ángulo de 15 grados ahí están mis factores para un ángulo de 15 grados entonces los escribo por acá en mi hojita ¿no? nc vale 10.98 nq vale 3.94 y n gamma vale 2.65 ok ya que tengo esos factores habría que tratar de investigar los factores de forma y los factores de profundidad para eso los voy a ir escribiendo por aquí abajito ¿no? pongamos factores de forma o factores shape esos factores de forma habrá que ir a la tablita consultar que habrá que considerar ¿no? vamos un poquito más abajo y ahí te dice factores de forma factores de profundidad ahí está dice los factores de forma son válidos para condiciones B y L donde L es la longitud de la cimentación y la longitud tiene que ser mayor a largo fíjense aquí nosotros para nuestro ejemplo que hicimos con la teoría de Terzaghi consideramos una longitud infinita ¿no? una cimentación pues de franja entonces resulta que para estos factores de forma la relación B en L pues va a tender a ser cero tiende a cero porque si esta cantidad L es grande pues entonces B entre L va a ser más o menos cero ¿no? ahora ¿qué pasa si es más o menos cero? pues resulta que L el factor de forma CS o SC como lo quieras poner pues te va a dar uno el factor de forma FQ si B entre L vale cero pues también te va a dar uno y si B entre L va a ser igual a cero pues también te va a volver a dar uno el N gamma ¿no? el F el F F gamma S o de forma uno ok ahí están mis factores de forma ahora habría que investigar nuestros factores de profundidad aquí dice para una profundidad de F en B menor que uno bueno pues vamos a ver cuánto vale nuestra profundidad de F en B nuestra D F vale cero punto noventa voy a escribirle aquí al ladito que la profundidad de F en B sería igual a cero punto noventa y nuestro ancho es igual a cero punto ochenta aquí nos está dando el resultado si yo divido el punto nueve entre el punto ocho me da uno punto doce resulta que no estoy cayendo en esta ah bueno si estoy cayendo en esta condición ¿no? de F en B es menor a uno utilizo estos factores vamos a ver ¿hay otros factores de profundidad? ay mira a ver ¿cómo te lo ah mira ya 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 creo que ya me ya se me ocurrió como no no funcionó aquí donde dice profundidad perdón por el comentario aquí donde dice profundidad dice cuando tu relación de F en B sea menor que uno utiliza estas fórmulas pero aquí cambia aquí dice cuando tu relación de F en B sea mayor que uno utiliza estas otras fórmulas las primeras no las voy a ocupar ahorita ahorita porque nuestra relación de F en B está dando de uno punto uno punto doce entonces no puedo ocupar estas me voy a la segunda parte ahí ya estoy viendo las que es para uno punto doce mayor que uno ahora tengo dos condiciones ¿no? el ángulo de fricción vale cero no no tengo un ángulo de fricción igual a cero el ángulo de fricción es mayor que cero entonces sigo bajando y entonces vas a ocupar estos factores estos factores de profundidad de ecuación y de profundidad Q y de profundidad gamma vuelvo a hacer mi pantalla un poquito más pequeña y ocupamos esos factores inclusive le puedo decir a mi lector como DF entre B es mayor que uno y tengo un ángulo de fricción interna que es mayor que cero ah pues entonces voy a utilizar un factor FCD igual a toda esta expresión y me dice primero necesitas calcular el FQD menos uno menos el FQD sobre NC por la tangente del ángulo de fricción interna ok entonces primero hay que calcular el factor de profundidad Q el factor de profundidad Q dice por ahí vas a tener uno más dos veces uno más dos veces la tangente del ángulo de fricción interna en este caso 15 grados y ese ángulo de fricción interna hay que multiplicarlo por uno menos el seno del ángulo de fricción interna elevado al cuadrado eso no tenemos ningún problema y luego el último término nos dice que hay que ponerlo en radianes ah bueno pues entonces vamos a multiplicar la tangente vamos a multiplicar esto por la tangente de la relación de F entre B la tangente de 1.125 en radianes tangente de la menos 1 ok vamos a hacerlo pasito a pasito FQD es igual a 1 más dos veces la tangente de 15 dos veces la tangente de 15 ahí me da de 0.5359 multiplicado esas dos veces la tangente de 15 por 1 menos el seno de 15 y toda esa cantidad elevada al cuadrado ahí me da 0.54 93 y luego dice hay que sacarle el arco el arco cuya tangente vale 1.125 pero transformarlo a radianes ok pongo mi calculador en modo radianes y le digo el arco cuya tangente vale 1.125 ahí me da un valor de 0.84 41 regreso mi calculadora al modo normal y ahora si multiplico 0.5359 por 0.5493 por 0.8441 ahí me dice que es factor factor Q de profundidad igual a 1.2485 simplemente 24.8 no si te acuerdas que ya hace ratito yo te decía los factores NQ N' gama y digo no los factores de profundidad y los factores de forma y los factores de inclinación deben de darnos más o menos 1 un poquito más un poquito menos pero más o menos 1 entonces ese valor de 1.24 lo que está haciendo es de que va a amplificar el factor Q en un prácticamente en un 25% ahora ya que tengo ese factor FQD lo voy a meter a esta expresión para poder calcular mi FCD y bueno me parece que vamos a tener 1.248 menos una resta 1 menos el FQD me parece que nos va a dar en la parte de arriba .248 en la parte de abajo en S que vale 10.98 por la tangente de phi la tangente de 15 nos da de 0. 0. 0.8559 ok mi factor de ecuación y de profundidad me da de 1.248 menos 0.026 4 nuestro resultado F un poquito más abajo factor de ecuación de profundidad 1.22 1.222 ahí está otra vez nos estamos dando cuenta de que prácticamente es un 1 ¿no? prácticamente es un 1 un poquito desviado ya tenemos los factores de forma ya tenemos los factores de profundidad el último factor de profundidad el F el gamma F gamma de profundidad nos da 1 ¿no? para esta condición y los factores de inclinación pues yo creo que ahorita ni siquiera los tomamos en cuenta porque no tenemos una carga inclinada si nuestra carga específicamente fuera inclinada habría que considerar un ángulo de inclinación como nuestro ángulo de inclinación está siendo perpendicular a la base o mira aquí dice inclinación de la sobrecarga inclinación de la carga sobre la cimentación respecto a la vertical bueno pues si se vuelve 0 pues todos estos factores terminan dando 1 entonces inclusive aquí se los podríamos poner inclinación resulta que factor C de inclinación factor Q de inclinación y factor gamma de inclinación todos nos están dando igual a 1 porque no estamos considerando una carga inclinada bueno pues ahora sí si ya tenemos todos esos factores ya podríamos aplicar la teoría de Meyerhoff y híjole perdón por volver a escribir profe este rápido nada más antes de que avance me podría repetir cómo fue que salió el 0.248 en FCD cuando sacamos el ese valor perdón es esta mira es esta formulita esta 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 flechita mira dice es FQD menos y la parte de arriba es 1 menos FQD a ver a ver 1 menos es que lo lo intenté hacer ahorita pero me dio otro valor me dio 1.3324 entonces por eso fue que me generó la duda dije no sé si habré hecho algo mal a ver no este según yo en la parte de arriba va 1 menos 1.248 ¿no? ahí está dice menos menos punto 248 a ver a ver si ese es negativo ahí ya quedamos con ese este y este se vuelven positivos este y este se vuelven positivos otro colorcito positivo positivo y ya vale la pena esta resta y volvemos a llegar al mismo valor pero como ves si quedó de donde salió si profe si ahorita ya lo estaba revisando es que algo no te me da en la calculadora no no te preocupes bueno entonces fíjense ahí tenemos nuestra Q NQ 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 y los factores ¿no? factor Q de forma factor Q de profundidad factor Q de inclinación más un medio de B un medio de de gama B N gama y factor gama de forma factor gama de profundidad factor gama de inclinación es un chorote ¿no? bueno ahora que otra vez nuestra capacidad de carga última vamos a dividir yo creo que lo voy a dividir en un término cohesivo la C vale una tonelada metro cuadrado por un factor en ese 10.98 por un factor SC de forma por 1 por un factor de profundidad eh ay aquí aquí está mal es SC un factor de profundidad de la cohesión el factor de profundidad de la cohesión es 1.22 aquí está ¿no? 1.222 y luego un factor de inclinación de la cohesión 1 bueno todo ese primer término cohesivo nos va a arrojar un cierto valor aquí lo anotamos ahorita ¿no? el segundo término es la sobrecarga a nivel de desplante por NQ aquí no lo no lo tengo calculado pero lo podemos calcular muy fácilmente ¿no? la sobrecarga a nivel de desplante es el peso volumétrico 1.6 1.6 toneladas metro cúbico por la profundidad de desplante de 0.90 ahí ya tengo Q y luego el factor NQ nos da de 3.94 el el de forma NQ nos dio 1 el de profundidad NQ o factor Q de profundidad 1.248 y el factor de inclinación 1 ¿sí? ¿qué pasó? disculpe ¿estamos con el mismo ejercicio de la vez pasada? ¿el primero que hicimos? sí sí es nuestro ejercicio es que bueno no sé ahorita estaba viendo los datos y no me sale lo mismo porque yo anoté otros factores de N ah sí sí a ver mira a ver vamos a es una duda que nos puede servir una pregunta tus factores de N tus factores de N te dieron 12 12.86 sí en N sí sí ah sí pero mira es que la vez pasada te dio 12.86 porque la vez pasada ocupamos la teoría de Terzaghi ah ok ok de la tabla pues 16.1 y el día de hoy como nuestra intención es hacer la teoría de Meijeroff por eso tenemos otros factores que hoy nos da 10.98 y esa es es una pregunta que nos nos este nos permite hacer esa esa identificación que con Meijeroff tenemos otros factores en ese NQ y en el gamma en cambio con Terzaghi aquí tenía un 12 bueno eso es algo bueno que lo que lo estamos observando y pues ya está ¿estamos bien? sí profe gracias ok entonces otra vez hoy estamos con la teoría de Meijeroff es importante que sea palabra teoría no es una ley no es una ley este no lo podemos este asegurar al 100% que está bien es una teoría y bueno Terzaghi tiene su teoría Meijeroff tiene su teoría y no hay que cruzar los valores bueno ahí está nuestro sí creo que en la duda de mi compañero de FCD creo que es porque bueno la tangente de del ángulo de 15 ahí me da de 0.27 no de 0.85 85 este a ver bueno la fórmula dice que es FCD es igual a FQD menos 1 ¿no? ajá y todo ese término pero la tangente es la tangente del ángulo ¿no? que es tangente de 15 ajá y eso me da 0.26 no bueno positivo tangente de 15 ah dejé mi calculadora en radianes déjame ver me voy a modificar es que por ejemplo ese menos 0.85 sale si está en radianes el ángulo ok ok a ver dame dame la oportunidad de regresar a mi calculadora 5 tangente de 15 punto 24 punto 24 ¿a usted le dio punto 24? le dio punto 26 7 tangente tangente de 15 punto 26 7 ah lo mismo que tenemos ahí en la pantalla ¿no? ok no pues sí ahí sí me quedé con el mismo valor de radianes de acá ¿no? esta aquí está este es el que hay que cambiar este si ese lo cambiamos nos va a cambiar este y si se lo cambiamos nos va a cambiar este ¿no? lo cual significa que hay que cambiar este para que ese error se vea yo creo que vale la pena que lo coloquemos en colorcito ya sea verde o en colorcito azul ¿no? ahí tenemos el verde a la mano pues ahí tú es igual bueno sí no gracias a ustedes gracias y qué bueno que este que el que pues que no no me dieron el avión ¿no? y que lo siguieron calculando ustedes y que se dieron cuenta de que había ahí un error este 0.2679 ¿no? ahí está y ahora esa división parece que es esa división nos da menos 0.084 3 ok si si llegan a otro valor me dicen ¿no? este me parece que es 1.16 1.164 en lugar del 1.22 que teníamos ¿no? teníamos 1.22 ahora es 1.16 y ese valor tiene que estar aquí este pero si estamos llegando al mismo valor o estamos llegando a uno distinto creo que no no sé si la fracción se convierte en positiva porque el ángulo de abajo es positivo y arriba pues si se queda negativo entonces el signo menos de arriba con el menos general a ver tangente de 15 nos queda positivo ya no hay ya no hay signo negativo ¿no? y en la parte de arriba si sigue quedando negativo 1.26 entonces ahora vamos a tener un positivo aquí ¿no? ok 1.33 bueno 1.332 pues ya se lo tengo en la calculadora de una vez lo multiplico ¿no? de una vez lo multiplico por 10.98 y por 1 y por 1 parece que ese último término nos va a dar aquí 14.63 toneladas metro cuadrado el segundo el segundo mis factores a mí me está dando 7 7.08 toneladas metro cuadrado y no está haciendo falta el tercero de los factores ¿no? el tercero de los factores me parece que es 0.5 0.5 multiplicado por gamma por 1.6 toneladas metro cúbico por B que vale 80 centímetros 0.8 metros por N gamma que vale 2.65 por un factor 1 de forma un factor 1 de profundidad y un factor 1 de inclinación y esa multiplicación me da de 1.69 6 toneladas metro cuadrado la suma de estos valores me da de 23 23.406 toneladas metro cuadrado y esta sería nuestra capacidad de carga última y nuestra capacidad de carga admisible ya ven que quedamos que era dividir este valor entre 3 nos está dando de 7.80 toneladas metro cuadrado esto lo estamos haciendo con la teoría de Meijeroff me parece que por aquí aquí en mi pantalla podría verificar lo que nos había dado con la teoría de Tersag mira déjenme moverla ahí la estoy moviendo y ahí podemos ver la diferencia con Meijeroff nos está dando 23 de última con Tersag nos dio 20 con Meijeroff nos está dando 7.80 de admisible con Tersag y 6.75 algo importante yo creo que si lo debemos de alcanzar a ver es de que usualmente la teoría de Meijeroff es un poco más agresiva es un poco menos conservadora los números de Tersag son un poquito más más reducidos a consecuencia de que pues de los factores que valen 1. algo 1.2 1.1 1.08 1. 1. 1.3 1.3 entonces Meijeroff es un poquito más agresivo ¿qué nos conviene? pues depende depende mucho de qué es lo que estemos buscando y al fin y al cabo las dos teorías son válidas las dos teorías son investigadores que prácticamente dieron su vida a la mecánica de suelos y que pues tienen razón los dos pero ¿a quién le hago caso? pues las dos son teorías ninguna de las dos es una ley entonces pues el diseñador tendrá que tomar una decisión y tendrá que decir bueno juego con la teoría de Meijeroff o juego con la teoría de Tersag pues depende de cómo sea nuestro sentido si de repente tú dices no es que yo quiero que quiero estoy seguro que este suelo es muy duro y es más estoy siendo conservador lo más seguro es que te vas a ir con la de Meijeroff vas a decir no pues si aguanta 7, 8 pues por qué me voy a bajar a 6 no pues esto es lo que aguanta pues lo que yo quiero que aguante y este y pues hay personas que son un poquito más audaces y utilizan el valor alto y lo podrían justificar al fin y al cabo así dice la teoría de Meijeroff pero hay personas que son un poco más conservadoras y dicen no pues yo prefiero hacerle caso a Tersag y prefiero manejar un valor más bajo de 6.75 los dos están bien los dos están bien pero analizados con diferentes teorías ¿cuál es la buena? pues no sabemos las dos son teorías las dos son teorías habría que hacerle un ensayo a ese suelo para ver si aguanta 20.24 a la hora de romperse o 23.4 a la hora de romperse y lo más seguro perdón suena feo lo que les voy a decir pero lo más seguro es de que no aguante ni 20 ni 23 sino que aguante otro número en ese momento como que hay muchas personas que se sacan de onda ¿no? dicen a ver tú me estás diciendo que va a aguantar 20 con una teoría 23 con otra teoría y me dices que en la realidad va a aguantar otro número pues sí lo más seguro es de que sí porque al fin y al cabo todo esto es una es tratar de llevar a un término matemático algo de la realidad y la realidad pues puede ser que los valores de ecuación y de ángulo de fricción que nosotros estamos obteniendo los saquemos de una muestra pequeñita ¿no? de aquí una muestra pequeñita de aquí y tenemos un cierto valor de ecuación y de ángulo de fricción ¿qué probabilidad hay de que esta misma muestra tenga sus mismas propiedades aquí abajito? o que tenga las mismas propiedades aquí al lado o que tenga las mismas propiedades acá lo más seguro es de que si hacemos estas pruebas en diferentes sitios en una si nos va a dar una ecuación de 1 en otra nos va a dar probablemente una ecuación de 1.1 en otra nos va a dar una ecuación de 0.93 en otra nos va a dar una ecuación de 1.05 entonces ¿por qué nos va a dar diferente? pues porque el suelo tiene un origen distinto ¿no? para generar ese suelo tuvieron que pasar algunos miles de años y entonces lo más seguro es de que va a tener propiedades distintas más o menos es la misma más o menos es la misma puedo tomar una decisión como diseñador y decir pues todo esto me da como promedio 1 pero no necesariamente se va a comportar así en el sitio ¿no? o sea al fin y al cabo esta línea de falla va a pasar por una zona cercana al 1 por una zona cercana al 1.1 por una zona cercana al 0.93 y por una zona cercana al 1.05 exactamente podríamos meter las manos al fuego y decir este ¿va a aguantar 23? pues no va a existir un margen de error y por eso utilizamos un factor de seguridad pues en muchas ocasiones criticado y tan alto ¿no? por eso en lugar de considerar que vamos a llegar a 23 pues mejor nos quedamos en 7 8 y hasta ahí llévala no le lleves más allá de 7 8 desgraciadamente me ha tocado vivirlo algunos estructuristas dicen ah si el de mecánica de suelos me da 7 lo voy a multiplicar por 3 y sé que tengo hasta 21 y le avientan 15 toneladas metro cuadrado sin problema es una mala percepción ¿no? es una mala percepción desde el punto de vista de los estructuristas pero pero me ha tocado ver lo que lo hacen este por más que uno les dice que no lo hagan este algunos estructuristas son tercos y este y lo terminan haciendo y creen que este factor de seguridad pues es es como nada más para proteger al geotecnista y no la realidad es que marca una tendencia o está hecho porque hay diferentes valores en el suelo porque no es un material ideal ¿no? yo creo que eso es bien importante que lo entendamos la partícula de suelo que está aquí atiende a los restos de una roca que vivió hace bueno las rocas no viven pero una roca que se generó hace 500 mil años y probablemente la roca que se genera o que se ha degradado para dar este suelo pues tenga 600 mil años y la de acá 700 mil años pero si bien es cierto que se parecen no me van a dar los mismos resultados y ya está este probablemente alguien de ustedes se saque de onda ¿no? porque ¿y entonces cuál es el bueno? pues los dos y ninguno a la vez aunque aunque eso suena delirante y suena gacho y suena feo pero pues ahí tenemos por lo menos dos teorías con un ejemplo muy sencillo pues bueno yo creo que podríamos aplicar también nuestra segunda nuestra teoría de mellero para el otro ejemplo sencillo que teníamos para el de un suelo característico como el de la ciudad de México todavía sin agua y después le metemos la presencia de agua ¿no? ¿cómo ven? ¿nos da más dudas o nos da más certezas? o otra forma de preguntarlo ¿se parecen los resultados o no se parecen en nada? ¿con Terzaghi y con Meillero? no, no se parecen profe valen más los de Meillero valen más los de Meillero bueno ahora vamos a ver si hacemos el otro ejemplo ¿no? el otro ejemplo es una arcilla blanda híjole otra vuelta es otro rollo este una arcilla blanda esta arcilla blanda por aquí tenemos una serie de propiedades voy a copiarlas ya las había copiado yo por aquí si pensé me las voy a llevar a otra hojita ¿no? ahí va voy a ponerle aquí un asterisco ahorita me dicen que si se me va la onda de no explicar el asterisco ahorita me dicen para platicarlo bueno otra vez para este suelo con estas características bajo la teoría de Meillero habría que encontrar sus propios valores de Nsu Nc Nq y N gamma Meyerhoff Nc Nq y N gamma esos factores los podemos sacar de nuestro librito ahí lo tenemos a la mano dice que esto es para Meilleroff para dos grados hay quien dice que dos grados de hecho no lo deberíamos de calcular el Nc el Nq y el N gamma simplemente deberíamos de considerar la condición de cero grados es tan parecido dos grados a cero que puedo ser conservador y tomar este 5, 14 1 y 0 bueno yo quisiera tomarlo 5.63 5.63 Nq de 1.20 y N gamma de 0.15 otra vez todo el término el tercer término lo vas a multiplicar por .15 eso prácticamente lo va a anular por esa razón porque el tercer término lo va prácticamente anular al utilizar el factor de .15 hay quien dice pues mejor no lo tomo en cuenta y mi ecuación difícil la reduzco a dos términos a cnc más qn bueno ahí están mis tres mis tres factores ahora pues vamos al igual que lo hicimos hace rato a calcular factores de forma o factores shape para eso me desplazo mi librito y voy y busco los factores de forma me dice los factores de forma al igual que la vez pasada tenemos una longitud infinita ¿no? es una zapata corrida como la relación b en l tiende a ser 0 pues entonces mi factor mis factores shape de ecuación mi factor shape de profundidad mi factor shape de de q y mi factor shape de gamma todos van a ser igual a 1 no no hubo acción pero si calculamos nuestros factores de profundidad o nuestros factores dip pues otra vuelta hay que revisar la relación d f en b en esta ocasión para este segundo ejemplo un ejemplo b nuestra relación d f en b me parece que dio lo mismo ¿no? porque quisimos hacer esa comparativa ¿no? esa relación d f en b nos da de 1.125 y si tenemos la misma relación d f en b pues algunas cosas se van a aparecer no vamos a ocupar la primera parte de los factores porque no tenemos una profundidad entre ancho menor a 1 sino que nos vamos hasta la segunda parte aquí cuando tenemos d f en b mayor que 1 el ángulo de fricción interna lo puedo tomar igual a 0 sí pero tengo 2 sí pero tengo 2 entonces se va a parecer mucho a esto ¿no? se va a parecer mucho a esto prácticamente voy a tener un un fq de igual a 1 f gamma de igual a 1 eso significa que no los voy a amplificar simplemente lo que me dé el término q lo dejo igualito lo que me dé el término gamma lo dejo igualito y el único que va a crecer un poquito o de crecer va a ser el término c pero yo no quisiera ocupar esta condición de gamma igual a 0 sino que me voy a un gamma mayor que 0 y eso significa que vamos a ocupar estas formulitas ya está primero ya aprendimos que hay que calcular el factor q de profundidad y ese factor q de profundidad tenemos 1 más 2 veces la tangente de 2 grados ¿no? 2 veces la tangente de 2 grados a mi me da yo creo que ustedes también 0.069 8 2 veces la tangente de 2 grados luego el segundo término 1 menos el seno de 2 grados ese resultado elevado al cuadrado a mi me da de 0.93 ok y el tercer término pongo mi calculadora en radianes modo radianes y le saco el arco cuya tangente vale 1.125 nos da de 0.8441 ahora si regreso a mi calculadora a modo normal no quiero volver a equivocarme y fqd m da de 1.054 me dice no m da de 1.054 o 0.55 ese factor 1.055 lo que significa es de que vamos a amplificar el factor q en un 5% es poquito un 5% más un 5% menos no es no es gran cosa ya que tenemos ese factor q podemos podernos a calcular el factor de la de la cohesión 1.055 menos en la parte de arriba yo tendría 1 menos 1.055 me parece que va a dar menos en la parte de abajo el nc lo tenemos igual a 5.63 multiplicado por la tangente de 2 la tangente de 2 a mi me da 0.0349 positivo bueno 1.055 2 2 2 3 5 6 ahí está bueno, la volví a hacer para ver si estábamos bien creo que si nos está dando este resultado si alguien ve algo distinto sería bueno que nos dijera parece que nuestro factor FCD nos está dando de 1.335 y otra vez nuestros factores de inclinación todos igual a 1 bueno si alguien viera algo distinto sería bueno que nos dijera yo creo que no, pero si alguien lo viera ahí está nuestra capacidad de carga por meyer Q última igual a 3 términos el primero CNC una ecuación de 2 toneladas metro cuadrado multiplicado por un factor NC de 5.63 multiplicado por un factor de forma de ecuación 1 por un factor de profundidad de ecuación 1.335 y por un factor de inclinación de ecuación 1 eso nos va a dar un resultado el segundo término que damos que es la presión al nivel de desplante va a ser gamma 1.35 toneladas metro cúbico por una profundidad de desplante de 0.90 metros ahí ya tengo Q luego por un factor NQ 1.20 por un factor de forma Q por un factor de profundidad Q me parece que es 1.055 y un factor de inclinación Q y nuestro tercer término 0.5 0.5 por B es un ancho de 0.80 metros por gamma 1.35 toneladas metro cúbico B gamma N gamma 0.15 factor de forma gamma factor de profundidad gamma 1 aquí ya no lo escribí pero también factor de profundidad gamma valía 1 ¿no? si le gustan lo verificamos y por otro 1 de inclinación parece que el primer término nos da 15 15.03 toneladas metro cuadrado el segundo término 1.53 8 o 1.54 el tercer término ya ven que les decía que a veces lo se determina por despreciar nos da 0.08 no lo verificamos por no lo verificamos la Meijeroff a ver, vamos a ver cuánto nos dio con Tarsaghi aquí estamos 4.07 4.07 y 14 ¿se parecen los resultados? pues yo creo que se parecen se parecen pero otra vez estamos encontrando que con la teoría de Meijeroff es un poco más agresiva, ¿no? un poco más arriesgada de la misma forma que la anterior hay quien decide bueno yo quiero ser más arriesgado y hay quien decide yo quiero ser más conservador eso puede ser que suene medio feo pero lo tomamos todos los días de nuestra vida, pongamos este todos los días lo hacemos cuando salimos a la calle, nos subimos en un pecero o manejamos cualquiera de los dos casos en algunas ocasiones dices es que tengo prisa y ves que llega un cuate en un pecero que viene evidentemente pasándose los saltos o rebasando a los demás y dices bueno pero es que el amigo del pecero que viene haciendo eso este probablemente me haga llegar más rápido sí pero bajo un cierto riesgo igual si te toca manejar pues es lo mismo tengo prisa bueno pero tu prisa va a generar que hagas un riesgo pues sí y acá es igual este entre esos dos valores entre los valores de Meyeroff y los valores de Terzaghi hay quien se sentirá yendo o se sentirá más como yendo a la segura con un valor conservador de 4.7 y hay quien se sentirá más cómodo yendo un poco de forma audaz con la teoría de Meyeroff de 5.55 bueno este le hicimos la vez pasada este era Terzaghi ¿no? ¿cuál de los dos está bien? los dos son teorías ¿no? son teorías los dos están bien y desgraciadamente hay otra situación que todavía es peor ¿no? que pongamos esta cohesión y este ángulo de fricción lo estamos dando por hecho de que están bien pero esta cohesión y este ángulo de fricción a su vez vienen de una prueba de compresión triaxial entonces ¿qué significa eso? pues que de un cilindro de un tubo Shelby vamos a pensar que lo sacaron bien en el campo que lo sacaron bien y que lo protegieron bien que se lo llevaron bien al laboratorio y que en el laboratorio tuvieron la calma suficiente para labrar de aquí cilindros para ser sometidos a una prueba de compresión triaxial que lo montaron en la prueba de compresión triaxial y que le aplicaron una serie de esfuerzos sin fallar a la muestra accidentalmente y que después le lograron generar una serie de esfuerzos hasta lograr evaluar su esfuerzo su curva esfuerzo de formación y de sus curvas de esfuerzo de formación lograron generar círculos de Moore esos círculos de Moore alguien los interpretó y está encontrando de que aquí tiene un ángulo de fusión interna de dos grados y una ecuación de dos toneladas metro cuadrado pero en este intervalo entre sacar las cosas de campo llevarlas al laboratorio en el laboratorio que lo labren que lo monten en una prueba triaxial y la prueba triaxial que se interprete bien probablemente en este intervalo exista algún error te digo algunos errores posibles tal vez en el campo terminaron por comprimir a la muestra a la hora de que estaban sacando la muestra de tubo Shelby o tal vez se les se les cayó del tubo Shelby y después la metieron un poco a fuerzas al tubo Shelby está un poco remoldeada la muestra un posible error en el laboratorio probablemente a la hora que lo estaban labrando se rompió la muestra no se dieron cuenta pero ya tenía una fisura y la ensayaron así otro posible error otro posible error no hicieron un buen cabeceo la placa de arriba y la placa de abajo no estaban completamente verticales o formando un ángulo de 90 con las paredes y probablemente eso me genera un error en la prueba triaxial otro error no tenía la relación altura diámetro correspondiente cuando veíamos estas clases decíamos que debe ser de 2.5 entre 2 y 2.5 la relación diámetro contra altura otro error probablemente su equipo de laboratorio estaba descalibrado y sus medidores de deformaciones no lo estaban midiendo de una forma correcta tanto la carga como la deformación de la probeta otro posible error híjole la persona que hizo la curva de esfuerzo de deformación no la sabe calcular o consideró una deformación inicial que no correspondía al fenómeno y otro error sobre todo aquí la interpretación en la teoría en la teoría los tres círculos deben de formar una envolvente de falla perfecta la realidad es que en muchas ocasiones tenemos un círculo que no coincide con los otros y dices híjole y aquí que hago uno el primero con el tercero uno el primero con el segundo o que hago bueno pues a veces no estamos tan seguros del ángulo de fricción interna y seguramente alguien dirá bueno pues si todavía tienes muestra si todavía tienes muestra pues le habrá otro cilindro y si le habrás otro cilindro pues no importa que me cobres un poco más pero genera cuatro círculos de amor y con esos cuatro círculos de amor pues ya ahora sí tenemos un poquito de mayor certeza sobre el ángulo de fricción interna para considerar que estos dos valores están correctos o cohesión y ángulo de fricción interna pero aún así aún así de todo eso perdón por la por lo desalentante pero aún así todo eso es de una sola muestra aquí y falta otra muestra por acá y otra por acá y otra por acá y otra por acá y otra por acá y bueno pues evidentemente que es es una forma de entender al suelo es lo que tenemos pero hay que entender también las limitantes que tenemos nadie yo creo que nadie debería de meter las manos al fuego para asegurar que va a aguantar de 6.65 o que va a aguantar 14.10 es una aproximación es una aproximación pero a ciencia cierta con 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 plenitud de ciencia no lo podremos asegurar ah bueno se me estaba olvidando algo miren este asterisco este asterisco se los puse por aquí porque pues también hay hay otras formas de ver las cosas ¿no? hay otras formas de ver las cosas entre ellas alguien diría el suelo de la ciudad de México no está consolidado entonces si el suelo de la ciudad de México digamos que tiene una consistencia blanda o una consistencia media blanda lo que le va a pasar cuando se empiece a tratar de transferirle carga es de que se va a empezar a hundir hacia abajo se va a empezar a hundir hacia abajo y entonces probablemente no se generen las tres líneas de falla sino simplemente se hunda hacia abajo y tenga como consecuencia una falla local eso de la falla local pues rompe con la idea de Terzaghi de Meyerhoff de que se iban a generar tres superficies de falla si esto solamente se hunde hacia abajo y no es capaz de desplazar al material a los lados bueno pues entonces la longitud de la línea de falla no la puedo considerar como completa es decir no voy a considerar todo este NC todo este NQ y todo este NGAM hay quien dice y también entramos en el campo de la teoría hay quien dice que si yo me doy cuenta de que voy a tener una falla local yo debería de reducir tanto el valor de la ecuación como el ángulo de fricción interna a unos nuevos valores a un valor C comilla y un valor ángulo de fricción comilla igual a dos tercios de la ecuación original o a dos tercios del ángulo de fricción original eso en el campo otra vez de la teoría nos llevaría a nuevos valores de ecuación y ángulo de fricción un poco reducidos es decir en lugar de tener una ecuación de uno o de dos tal vez deberíamos utilizar una ecuación de 1.6 toneladas metro cuadrado y utilizar un ángulo de fricción interna de también 1.6 grados con ese ángulo de fricción interna lo más probable es de que terminemos diciendo mejor diseñar con un ángulo de fricción interna de 0 y otra vez entramos en el campo de lo que teóricamente es correcto o no ¿qué pasaría si diseñáramos con estos dos valores con 1.6 y con 0? ah pues resulta que si diseñáramos con eso nuestros factores de profundidad te lo muestro nuestro factor de profundidad con un ángulo de fricción igual a 0 pues se reduce nada más me daría este valor .4 por la tangente de .85 ¿no? .4 por .85 me da un .34 y bueno pues evidentemente que vamos a llegar a otros valores vamos a ver si lo podemos hacer ¿no? vamos a ver aquí le voy a poner una línea una línea y voy a decirle a mi lector que voy a seguir la recomendación de falla local considerando falla local es decir con una C' y con un ángulo de fricción igual a 1.6 toneladas metro cuadrado y con un ángulo de fricción que vale 1.6 grados que lo puedo llevar a un ángulo de fricción de 0 bueno ¿por qué digo que lo puede llevar a un valor de 0? porque si tú te imaginas los círculos de Moore con una inclinación de 2 grados prácticamente eso es un 0 yo te pido que tomes un transportador y midas 1.6 grados vas a dar cuenta de que prácticamente es una línea horizontal entonces vamos a hacer ese ejercicio si consideramos que el ángulo de fricción es 0 y considero de que la arcilla es blanda y esta arcilla me va a dar como consecuencia una falla local bueno pues entonces mis factores de inclinación todos me van a dar igual a 1 mis factores de forma Fc gamma todos me van a dar igual a 1 y los que van a cambiar van a ser los factores de profundidad el factor de profundidad q el factor de profundidad q ahí lo tenía en la aquí aquí te lo muestro el factor de profundidad q tú recordarás que la tangente de la tangente en radianes de 1.25 nos daba .85 por .4 nos da .34 significa que el factor cd me regreso que el factor cd es igual a 1.34 y que el factor de profundidad q vale 1 y el factor de inclinación q vale 1 prácticamente todos dieron 1 menos este bueno ahora si falla local con la teoría de Meyerhoff nuestra resistencia última sería igual a c nc nuestra c de 1.6 porque está reducida toneladas metro cuadrado por un factor nc nc de 5.63 cnc por 1 de forma por 1.34 de q por 1.34 de profundidad y por 1 de inclinación me da 12.07 toneladas metro cuadrado el segundo factor q habría que multiplicar un peso volumétrico de 1.35 recuerdo por una profundidad de 0.90 por un factor nq de 1.20 por un factor de forma de 1 por un factor de profundidad de 1 y un factor de inclinación de 1 1.45 y nuestro factor gamma 0.5 de un ancho de 0.8 por un peso volumétrico de 1.35 por un n gamma ¿te acuerdas que valía 0.15 por 1 por 1 y por 1 0.081 0.081 una capacidad última de 13.6 toneladas metro cuadrado y una capacidad admisible de 4.53 ok vamos a ver otra vuelta aquí ya tenemos otros valores ¿a quién le hago caso? a Meijerof a Meijerof con falla local a Meijerof con con este sin falla local a Meijerof completo o le hago caso Terzaghi 4.7 4.53 4.555 uff pues parece que este Meijerof considerando la falla local termina siendo un poquito más conservado ¿sí? profesor sí eh FCD no cambia por el ángulo a ver tú dices esta formulita no mira si te das cuenta es que FCD ya no es lo mismo ¿sí? ah es uno ajá ah ok ok sí este digamos que la que cambia es la la sede que incluye una relación geométrica que no depende del ángulo y este y bueno eso fue lo que nos dio el 1.34 ¿no? pero bueno no sé no sé si ustedes lleguen a la misma conclusión que yo este yo yo lo que alcanzo a ver de este de esta teoría de Meijerof es el que incluye muchos factores muchos factores que terminan siendo 1.1 1.2 algo así 1.0 pero todos estos factores si los veo un poquito desde perspectiva lejana pues lo que terminan haciendo es hacer que mi resistencia suba un poquito o baje un poquito pero yo creo que más importante que estos factores de forma y de profundidad pues es que alcancemos a ver que que vamos a tener diferencias entre los valores y que si lo calculamos haciendo unas consideraciones o haciendo otras se van a aparecer nuestros valores pero no van a ser iguales este eso hay personas a las que les da mucha ansiedad y dice y de plano prefieren dejar dice no es que la gente de mecánica de suelos hay quien dice que se inventa los valores no porque le mandas a hacer este cálculo a algún despacho y te dice 4.5 se lo mandas a hacer a otro despacho y te dice 5.5 se lo mandas a hacer a otro despacho y te dice 4.7 entonces el estructurista o a veces hasta el cliente te dice bueno pues entonces ¿a quién le creo? híjole si para nosotros que hemos venido platicando de la materia en mucho tiempo y hemos platicado de los tiempos que generan a los suelos de todas formas nos genera angustia pues imagínate un cliente imagínate el cliente como que dice no sé a quién creerle con esos valores tan diferentes por ahí está la verdad entre esos tres valores perdón por subrayarlos entre estos tres valores está la verdad pero pues es interpretar a la naturaleza entre esos tres valores por ahí anda bueno ese es nuestro problema este perdón sencillo ¿no? ¿por qué digo que sencillo? bueno pues porque se va a poner un poquito más interesante si consideramos la presencia de agua nada más que antes de considerar la presencia de agua y la presencia de otros estratos porque ahorita nada más estamos considerando un solo estrato eso es a veces es cierto y a veces no es cierto ¿no? miren este primer ejemplo lo consideramos con un solo estrato y habría que ver pues cómo está la realidad hay muchos estratos o hay poquitos pues depende del sitio en el que estemos trabajando ¿no? para eso abrí mi mi pestaña de Google y voy a buscarle por aquí estratificación estratificación de suelos mira pongamos esta imagen que a mí me gusta mucho y a cada rato la abro este no sé de quién sea pero a cada rato la abro bueno pues aquí lo que estás viendo es de que el suelo no es un solo estrato ¿no? en muchos sitios sino que es la sucesión de muchos estratos algunos de ellos nos presentan un mayor un color más oscuro ese color oscuro puede ser de dos cosas o hay más hierro o hay más humedad si hay más humedad en ese estrato y no solamente ahorita sino a lo largo de los años probablemente en ese estrato hubo más presencia de materia orgánica en cambio pongamos este estrato que se ve por aquí a una altura media este estrato blancuzco pues probablemente en esa época geológica hubo menos agua y hubo menos vida y por eso vemos una roca probablemente caliza un poco más más cantada pero más abajo alcanzamos a ver un estrato rojizo probablemente ahí haya más presencia de óxidos de hierro no tanto de agua sino óxidos de hierro y bueno pues hay que revisar otra vuelta la historia geológica del sitio algunos sitios tienen mucha estratificación otros sitios no tanta alcanzamos a ver ahí algunas inclusiones dentro de la roca pero hay otros sitios mira que están un poquito más fáciles de entender que simplemente alcanzamos a ver tres estratos por eso ahora que ustedes en vacaciones se vayan de viaje se vayan de pata de perro a algún a Cuernavaca o a Toluca o a la Marquesa o a Xochimilco este cuando pasen por algún sitio nuevo pues quédensele viendo a las paredes a la carretera y traten de identificar estos estratos y les va a ayudar mucho a su entender la ingeniería hay algunos sitios que solamente tienen un un material mira pongamos aquí esta imagen que no sé de quién sea pero aquí estás viendo una una montaña que solamente tiene un material bueno pues así sería nuestro ejemplo sencillo en el que solamente hay un hay un estrato un solo material hay otros sitios pues donde hay muchos estratos bueno antes de ver eso antes de platicar acerca de diferentes estratos me gustaría que hiciéramos un ejercicio de ver hasta dónde llega la línea de paya para eso pues yo creo que nos convendría pues dividir nuestra nuestra presentación voy a ponerle aquí una una pausa de la línea la línea de la línea Gracias por ver el video